¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su Noticiero Arco TV. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para atenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Gobierno del Estado firma convenio para atender la desaparición de personas. Noticieros Arco TV. Dan a conocer resultados de la encuesta infantil Me Escuchas. Noticieros Arco TV. 1,524 hidalguenses se han capacitado en el ICATI. Noticieros Arco TV. Invita al Secretario de Educación Pública a maestros hidalguenses para dar clases de español en Luciana. Noticieros Arco TV. Sección 15 del CENTE advierte que no va a permitir disminución de prestaciones. Noticieros Arco TV. Para poder impulsar la movilidad segura se instala el Consejo General de Planeación para la Agenda de Género. Noticieros Arco TV. Estas son las noticias. Noticieros Arco TV. Julio Penchaca firma como testigo de honor en el convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Procuraduría General del Estado de Hidalgo. El mandatario estatal celebró que se destinen más de 24 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para poder inhibir el fenómeno de desaparición en la entidad. Recurso que va a ser destinado al mejorar la infraestructura y la capacitación profesional de quienes integran los servicios médicoforenses. Menchaca Salazar puntualizó que con la presencia de las y los funcionarios públicos de alto nivel se refuerzan los lazos de cooperación entre la administración estatal y federal para poder convertir a Hidalgo en una verdadera potencia. En donde el respeto a los derechos humanos sea una constante dentro de las estrategias planeadas. Por su parte Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, subrayó Estamos enviando una muy buena señal a través de este convenio que tendrá una gran trascendencia pues estamos asumiendo la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. En este importante evento también se contó con la presencia del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, quien informó que desde el año 2007 más de 110 mil personas son reportadas como desaparecidas a nivel nacional y al menos 52 mil cuerpos permanecen sin identificar, por lo que celebró la buena voluntad política del gobierno del Estado de Hidalgo para llevar a cabo estos trabajos de cooperación interinstitucional. Hizo hincapié en que Hidalgo es el sexto Estado que se suma a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Noticieros Arco TV Y en otras noticias, ante la falta de pagos de anilando a maestros homologados, la sección 15 del CENTE emitió un comunicado con el que advirtió que no permitirá la suspensión de ninguna prestación y conquista laboral que han ganado con el tiempo. No permitiremos que ninguna prestación se vea disminuida o afectada. La actual dirigencia sindical y esta generación de trabajadores de la educación manifestamos enérgicamente que somos garantes del patrimonio prestacional que históricamente hemos logrado, señala en uno de los puntos. De igual forma, enviaron un mensaje dirigido al gobernador Julio Menchaca Salazar, le externamos nuestro respaldo y confianza a sabedores del compromiso y honorabilidad de su palabra, sabiendo que habrá de acompañarnos en la solución de la problemática que hoy enfrentamos. En tanto, se dio la instrucción de que todos los sindicalizados compartieron dicho comunicado de manera virtual a través de las diferentes redes sociales. Cabe destacar que, aunque no se menciona en el documento para algunos docentes, este es el inicio de un reclamo que, de no ser atendido, podría escalar apagos y manifestaciones, escenarios que han sido planteados por parte del Cuerpo Colegiado del CENTE de Hidalgo. Por su parte, Zahid Vargas Saez, líder de la sección 15-60, no replicó la publicación hecha en Facebook oficial del sindicato, aunque el documento lleva su firma, así como la de las y los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. Y para aumentar las posibilidades de obtener un empleo o poder mejorar el que ya se tiene y con ello poder impulsar el bienestar de las familias hidalguenses, se han creado las estrategias de capacitación específica a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Hidalgo. Como lo ha instruido el gobernador Julio Menchaca Salazar, señaló así el secretario del Trabajo en la entidad, Oscar Javier González Hernández. Él explicó que en enero del 2023, el Instituto de Capacitación abrió un total de 85 cursos en su modalidad presencial, acumulando más de 3.700 horas de capacitación. Añadió que en el primer mes del año, un total de 1.524 alumnos y alumnas han asistido a los diferentes cursos iniciados en los 15 planteles y 10 unidades móviles instaladas en la entidad. El titular de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social indicó que se van a llevar a cabo convenios de colaboración con empresas a fin de poder diseñar planes de capacitación específica que cubran las necesidades del sector productivo. Asimismo, se busca crear oferta de capacitación con base en áreas de oportunidad de los municipios y que en consecuencia puedan impulsar el desarrollo económico de las regiones a través del autoempleo. Así lo destacó Oscar Javier González Hernández subrayó que ICATI cuenta con el programa incubadora de empresas, con el cual se proporciona la habitación edad en administración, mercadotecnia, aspectos legales, contables y gestión de financiamiento, esto para poder hacer crecer proyectos de emprendimiento viables. Finalmente indicó que las y los interesados pueden acudir al Circuito Ex Hacienda de la Concepción, lote 17, edificio C, en San Juan Tilcuautla, en San Agustín Tlaciaca, a ponerse o contacto a través de los números 771-71-740-50 o en su defecto el poder escribir al correo electrónico y la subsecretaría de educación pública de Hidalgo, a través de la coordinación estatal del programa binacional de educación migrante, invita a las y los maestros hidalguenses de escuelas públicas y privadas a poder participar en el proceso de selección para poder laborar como docente extranjero asociado con la enseñanza de la lengua en español, en centros de educación en la Oficina, Estados Unidos, durante el ciclo escolar 2023-2024. La invitación se deriva del convenio de colaboración educativa y cultural del gobierno del estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Educación Pública. Ha establecido con el Departamento de Educación del Estado norteamericano de la Oficina para la administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar y para el secretario de Educación Pública en el estado de Hidalgo, la actividad Castrejón Valdés, es fundamental el poder impulsar a las y los maestros hidalguenses para que se desarrollen y tengan experiencias enriquecedoras en su quehacer educativo, mismas que pueden aplicar con los estudiantes a su regreso. Las y los interesados a participar deben de cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser hidalguense, contar con un título o un certificado de estudios con cédula profesional, en la licenciatura en la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, área pedagógica de la escuela normal, escuela normal superior, universidad pedagógica nacional o algún equivalente en otra institución de educación superior del sistema educativo nacional, además de contar con la experiencia docente mínima de tres años, el dominio del idioma inglés, buena redacción y ortografía, que sea en español, constancia de no antecedentes penales, saber conducir automóvil y contar con la licencia correspondiente. La fecha límite del registro de los participantes en este proceso de selección vence el viernes 3 de marzo y para mayor información, las y los interesados pueden llamar al 771-719-3018 o bien al correo electrónico pro-bem-h-go-arroba-hotmail.com Noticieros Arco TV Edda Vite, presidente del patronato del sistema DIF en Hidalgo, en compañía de Nuria Fernández, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, presenciaron la exposición del resultado de la consulta nacional Me Escuchas 2022, esto que fue en la entidad por parte de niñas, niños y adolescentes provenientes de diferentes municipios del estado de Hidalgo. Las niñas y niños y adolescentes provenientes de los municipios de Huautla, Mestitlán, San Salvador, Tula, Villa de Tezontepec, Santiago Tula-Tepec, Pacula y Simapán expusieron los resultados de instrumentos aplicados a lo largo y ancho del estado representando los intereses, sentimientos e inquietudes de 20.336 niños, niñas y adolescentes que, como ellos, hicieron valer su derecho a la participación a través de dibujos, pinturas y también respondiendo encuestas. En su intervención, la presidenta del patronato del sistema DIF, Hidalgo, mencionó que el gobierno del estado que encabeza su esposo, Julio Menchaca Zelazar, y el sistema DIF que ella representa, son escuchas activos de la niñez y la adolescencia hidalguense, encontrándose en constante contacto con las personas pertenecientes a este grupo de atención prioritaria, subrayando que su opinión es clave para poder concretar la transformación del estado de Hidalgo. Y la Secretaría de Movilidad y Transporte instaló su Consejo General de Planeación para la Agenda de Género, esto con el objetivo de poder coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Promover el acceso a la movilidad segura y con pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos, es una de las estrategias transversales que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, así lo destacó la titular de CEMOD, Lisbeth Robles Gutiérrez. Agregó que este mecanismo podrá permitir la implementación de acciones que van a contribuir a cerrar la brecha de desigualdad y abonar al pleno desarrollo de las mujeres hidalguenses. En este acto hizo explícito su pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de acoso y hostigamiento sexual y o laboral, así como a todas las formas de violencia en contra de las mujeres y también de los hombres, o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas. La encargada de tomar protesta a las y los integrantes de este Consejo fue la directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres, Berta Miranda Rodríguez, quien reiteró el objetivo de incorporar el enfoque de igualdad en el proceso de la política pública y en la cultura institucional de las dependencias, construyendo una agenda de trabajo en conjunto. Estas fueron todas las noticias del día de hoy. Nos vemos mañana, por supuesto, aquí, en donde la información es poder y el poder se los da Noticieros Arco TV. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo con linda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El refugio de Omitlán. Tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El refugio de Omitlán. Gracias a ti, llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco y Madero, número 4. Colonia Centro. Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos.